Cómo conquistar Todo lo dicho en este video no necesariamente es real Es simplemente mi percepción personal Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Antes de comenzar con este video, quiero que me dejes en el área de los comentarios De qué color estás vestido el día de hoy Pero bueno, vamos a comenzar Y hoy quiero hablar de la conquista Si la conquista sin ningún pero, sin ningún por qué, sin ninguna cosa rara Que si a una mujer difícil, que si a un hombre bello, que si a una mujer alta No, sin cualidades Claro y raspado Conquistar Primero vamos a leer las definiciones de conquistar según el diccionario Obviamente aquí busqué en Google la palabra conquistar y dice Conquistar Ganar mediante las armas, un territorio, población, etc. Conquistar en los océanos Esa obviamente no es la definición que estamos buscando No queremos que nada sea a la fuerza ¿Sí o no? Ganar la voluntad, el cariño o la amistad de alguien Eso se acerca, me gusta, me agrada Ejemplo Pero su simpatía nos conquistó Ok, está bien Número 3 La definición número 3 es Conseguir alguna cosa con esfuerzo, habilidad o tenacidad Eso también aplica porque toda conquista requiere de un esfuerzo Y la 4 dice Enamorar a una persona Me conquistó por su bondad Funciona Funciona Esta es la que estamos buscando Pero no es mentira que tenemos que mezclar elementos de las anteriores también Lo primero que te quiero decir Es que para antes de conquistar Tú tienes que determinar si existen ciertos factores El primero es que tiene que existir una conexión entre esas dos personas Una conexión de personalidad De gustos De vibras Una conexión romántica Y de personalidad Eso es sumamente importante Lo otro que tienes que determinar Es que debe existir una atracción sexual ¡Oh! Dijiste esa palabra, Débora ¡Qué picante! ¡Oh, wow! Pero bueno, amigos Es la realidad Tiene que existir eso Tiene que existir esa picardía Y lo más importante de todo Es que tiene que existir lo primero Y lo segundo Porque si existe solo lo primero Tal vez se gustan Y no va más allá Y si existe solo lo segundo Se puede quedar en lo segundo Una guachafita y ya Pero si existen las dos cosas Entonces se puede proceder A la etapa de conquista Cuando ya entramos en la etapa de conquista Porque estamos seguros que existen esas otras dos cosas Que ya mencioné Vamos a empezar esa etapa Demostrando nuestras virtudes y habilidades Nuestras virtudes y habilidades Son esas cosas Que ayudan a sedimentar esa conquista Esa relación Son como ese cemento Que une esos varios factores Que tenemos todos Por ejemplo Si tú tienes una habilidad increíble para cocinar Y le cocinas un postre maravilloso O tú tienes una habilidad Para componer una canción Y le compones una canción O sea, si tú explotas tus habilidades Y tus virtudes Enfrente de esa otra persona Eso va a ser como tu encanto Eso va a ser como la música de la víbora encantadora O sea, tú vas a tener esa persona como ¡Wow! Y de paso tiene estas virtudes Dios mío Esta parte es súper importante Porque como te dije anteriormente Es como el pegamento Que une varios factores Otro punto que quiero tocar Que también es importante Es que en sus momentos privados En sus momentos más íntimos Tengas una comunicación Completamente abierta Ese punto va a ser un factor muy interesante Porque a todos nos gusta expresarnos Y a todos nos gusta saber Qué es lo que el otro está pensando Sobre todo en esos momentos En el que hay incertidumbres En que tú no sabes que yo te diré Ustedes me entienden Entonces recuerda siempre Mantener una apertura Y comunicarte de forma eficaz y directa Otro punto fundamental en la etapa de conquista Es hacerle saber a esa persona Qué cosas son importantes en tu vida Este tema es increíble Porque puede ser trascendental Si para ti es demasiado importante algo Y esa persona no lo cumple Entonces esa conquista va a fallar Por eso es necesario transmitir Todas las cosas que son muy importantes en tu vida Otro punto es el apoyo Cuando esa persona se siente apoyada por ti Que tú soportas sus decisiones Sus movimientos Y la cuestión es mutua Digamos que ese es uno de los puntos Más importantes para cerrar esta etapa de conquista Porque una persona siempre va a querer pasar más tiempo Con gente que lo apoya Que cree en él o en ella Y eso le da solidez a la parte de la personalidad A la parte más sexy De la parte comunicacional Entre otras cosas Para la conquista es súper importante Que se conozcan Que tengan puntos en común Que haya un coqueteo activo Que ambos se quieran conquistar mutuamente Que tengan citas románticas Y encuentros para conocerse También quiero nombrar algunos errores A la hora de conquista Buscar desesperadamente sentirse querido Ser demasiado agobiante No ver señales ni tomar consejos Idealizar y hacerse una imagen loca De la persona a la que quieren conquistar Buscar relaciones locas a largo plazo Sin saber si tienes chance siquiera con esa persona Recuerda que el momento de la conquista es esencial Para empezar una etapa con esa persona Pero recuerda no ir ni tan lento Ni tan rápido Cuéntame si tienes algún otro tip para la conquista Y déjamelo en los comentarios Bueno amigos Esto fue todo por el día de hoy Espero que les haya gustado este video Y si les gustó No olvides darme like Suscribirte Y compartirlo con todos tus amigos Mi nombre es Deborah Andrade Y nos vemos en la próxima Bye Bye Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!